Como siempre, las primeras noticias llegaban desde las redes sociales. Fuertes rumores de que Fito había desaparecido por arte de machia hacían eco de una posible fuga. En horas de la mañana, las primeras señales salían de la penitenciaría del litoral, donde varias tanquetas y un fuerte resguardo policial y militar nos decían que algo pasaba, pues aparentemente se tenía previsto el traslado de Fito a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Mientras la prensa buscaba respuestas, aproximadamente a las 2 de la tarde de este domingo, en su cuenta de ex, el ex ministro del interior José Serrano daba por hecho el suceso, citando, escapa alias Fito, el más peligroso delincuente que les quedaba en la cárcel. Todos los otros han sido asesinados o les dieron prelibertades. Pasadas las 15 horas, salía a la luz un video en el que Richard Ardaca, comandante de la zona 4, informaba desde Manaví del operativo y ratificaba que buscaban a Fito. Declaraciones que llevaron a la policía a hacer una aclaración, que más que aclarar oscurecía, pues aseguraban que los procedimientos correspondían a Manta y no tenían vinculación al caso de Adolfo M. alias Fito. Ya pasada las 5 de la tarde, Serrano retomaba su reporte con más detalles de lo que hasta ahora ha ofrecido cualquier autoridad, citando, a la celda o suite en la que se bajaba Fito, la encontraron impecablemente limpia. Hubo tiempo para empacar. Todas las pertenencias del criminal, incluidos los relojes, las armas, el whisky, los celulares, la laptop, todo, se llevó todo porque dijo que ya no volvía. En otro escenario, mientras un medio digital anunciaba a Adolfo Macías alias Fito habría sido encontrado muerto en un pabellón de la penitenciaría del litoral, el ex ministro Serrano contestaba certeramente, no es verdad lo que usted dice, dando a notar que estaba mejor informado que las mismas autoridades. Pasaban las horas y la noticia iba de la seriedad a los memes y rumores que no se hacían esperar. Los chats de prensa llegaba información supuestamente reservada en el que de forma anónima se aseguraba que Fito habría escapado a finales de diciembre y a inicios del nuevo año, pues él se habría despedido de sus compañeros diciendo que se iba para siempre porque no pensaba volver nunca más y que tampoco se habría ido solo si no acompañado de otros 30 delincuentes. Los choneros aprovechando su agosto en pleno mes de enero también salieron a pedir que el presidente Novoa dé un paso al costado. Recordamos que Ecuador no es el salvador, así como usted tiene estrategia, nosotros todos los delincuentes y organizaciones también le tenemos una sorpresa, va a haber ataques, va a haber guerra, lo que usted quiera, desmadre. Desde presidencia se anunciaba una cadena a las 19 horas que suspendieron por una reunión del COSEPE en Guayaquil, pero que finalmente terminó con unas declaraciones escuetas. Resumía lo que ya todos sabíamos. La operación y la búsqueda continúan. Mientras el presidente Daniel Novoa hizo gala de su silencio. Mucho antes del pronunciamiento oficial, la Fiscalía General del Estado anunció que habría de oficio una investigación por la presunta evasión de alias Fito, líder de la agrupación delictiva Los Choneros. Un video que circulaba mostraba la habitación VIP que tenía Fito, con enchufe y todo. Sí, el mismo enchufe que el presidente Novoa dijo que le quitarían a las celdas para mantener incomunicados a los delincuentes. Hay un plan, un plan bonito. No se lo cuente a Fito. Mientras el plan Fénix es un bonito secreto para que nadie le cuente a Fito, él ya se adelantó a la jugada y al estilo Houdini no dejó pista de su rastro, convirtiéndose en el maestro del escapismo. Pues esta podría ser su segunda fuga, cuando en 2013 evadió los cercos de la cárcel de máxima seguridad La Roca. En fin, aún no se sabe si salió por la puerta grande, por un agujero negro o aún sigue dentro de la pení. Soy Mariuxi Buenaño y esto es Infograma.